Detrás de mí se encuentra el faro de la isla Crestón, uno de los faros más altos de todo el mundo. A lo largo del malecón podrás encontrar diferentes monumentos y este es uno de los más icónicos. La fiesta rodando porque traen bocinas, vienen integrado con el fiestón a todo lo que dan. Y también se dice que mientras hacían trabajos aquí en este lugar, se liberó al diablo. Así que es un lugar perfecto para que vengas a pasear y a distraerte con toda tu familia. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Pavo Castillo, bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy me encuentro en Mazatlán, Sinaloa. Yo publiqué en mis redes sociales que iba a estar por acá y me dijeron que tenía que hacer este recorrido obligado. Así que acompáñenme en este día en Mazatlán. Voy a recorrer el expreso malecón de Mazatlán de dos formas. La primera es caminando y te vas a cansar un poquito. Porque déjame contarte que este es uno de los malecones más grandes del mundo. Tiene 21 kilómetros de extensión. Y la segunda forma, bueno, pues es esta en la que me encuentro. Y es en una pulmonía. ¿Pero qué es una pulmonía? Es un carrito para cuatro personas que está, pues, básicamente al aire libre. Solamente tiene techo, tiene sus asientos. Y lo mejor de todo es que puedes llevarte a la fiesta aquí. La fiesta rodando porque traen bocinas, vienen integrado con el fiestón a todo lo que dan. Y puedes recorrer todo el malecón en él. Un paseo en una pulmonía vale aproximadamente 300 pesos por hora. Y en una hora yo creo que alcanzas a recorrer todo el malecón y a echar la fiesta como debe de ser. Detrás de mí se encuentra el faro de la isla Crestón. Uno de los faros más altos de todo el mundo. Mide 157 metros sobre el nivel del mar. Y desde ahí podrás observar el resto de las islas que hay aquí en Mazatlán. También obviamente el paisaje, las olas, las aves y la vista es realmente impresionante. Pero también ahí podrás encontrar un mirador totalmente de cristal de 20 metros de largo. Que sobresale del acantilado. Imagínate la vista y las fotos que puedes obtener ahí si está algo alto. La verdad es que tienes que caminar entre 30 y 40 minutos para llegar. Pero tendrás unas fotos, mira, de rechupete. Entonces es un punto que vale la pena visitar. Detrás de mí se encuentra la Carpa Olivera. ¿Qué es la Carpa Olivera? Es una de las 7 albercas marinas que hay en el mundo. Esta antes formaba parte de un restaurante, pero ahora es 100% pública. Y no me creerán cuántos años tiene de existencia. Tiene más de 100 años. Así que si tú vienes y caminas por el malecón y tienes ganas de echarte un chapuzón, pero no quieres estar directamente en el mar, bueno, pues puedes hacerlo aquí en la Carpa Olivera. A lo largo del malecón podrás encontrar diferentes monumentos que puedes visitar para tomarte una foto. Y este es uno de los más icónicos. Es el monumento de Pedro Infante, quien es originario de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Pero no solamente tiene su monumento, sino también tiene su propio museo que se llama el Rincón de Pedro Infante. Él fue un actor del cine mexicano muy, muy famoso. Y definitivamente necesitas una foto aquí. Detrás de mí se encuentra el Cerro de la Nevería y en él está la Cueva del Diablo. Una cueva llena de misterios y de leyendas. Según cuentan las leyendas, aquí los piratas venían y depositaban sus tesoros. Y también se dice que mientras hacían trabajos aquí en este lugar, se liberó al diablo. ¿Tú qué opinas? Otra de las paradas obligadas que debes hacer aquí en Mazatlán es visitar el acuario. Donde puedes encontrar lobos marinos, peces de todas las especies, un pingüinario. Y lo mejor es que la entrada cuesta 145 adultos, 105 niños. Así que es un lugar perfecto para que vengas a pasear y a distraerte con toda tu familia. Y para comer encontramos este lugar increíble que se llama El Muchacho Alegre. Está sobre el malecón y tienen platillos exquisitos, pero lo mejor no son los platillos, sino la fiesta que se vive aquí. Este lugar tiene más de 7 años y el concepto nació de 4 amigos que querían reunir cerveza, fiesta y comida en el mismo lugar. Y lo lograron. Chéquense nada más la comida que tenemos aquí. Este es el molcajete de la casa, el molcajete Muchacho Alegre. Y estos son unos pescaditos crujientes que se llaman pajaritos alegres. Así que si tú quieres divertirte, comer y pasarla bien en un solo lugar, entonces tienes que venir al Muchacho Alegre. Esto fue todo por el video del día de hoy. Me hubiera gustado recorrer muchísimo más de aquí de Mazatlán, pero obviamente un día no alcanza. Así que tú déjame en los comentarios qué me faltó hacer y también dime a dónde te gustaría que fuéramos. Yo soy Pau Castillo. No te olvides de etiquetar a tus amigos y compartir este video en todas tus redes sociales. Te mando un besote y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.